Cuando llegué aquí el Señor ya estaba Cuando llegué aquí el Señor ya estaba El Espíritu Santo aquí está Él acompañando a ser profesor La verdad se esperaba nada más Cuando llegué aquí el Señor ya estaba El Espíritu Santo aquí está Él acompañando a ser profesor La verdad se esperaba nada más Cuando llegué aquí el Señor ya estaba Yo quiero ver ese Espíritu Santo Yo quiero ver el Espíritu Santo Yo quiero ver ese Espíritu Santo Yo quiero ver ese Espíritu Santo Yo quiero ver el Espíritu Santo Yo quiero ver ese 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 Espíritu Santo ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!